Bueno, estamos en este ya segundo día de lo que es nuestra novena patronal y bueno, le damos como siempre la bienvenida a los padres misioneros que nos vienen a compartir. Si bien no se va a quedar los nueve días, me decía el padre Ignacio Amaya, pero bueno, ante todo bienvenido General de Valle. Bueno, muchas gracias, gracias por la bienvenida. Y también es una alegría venir acá donde he compartido algunas actividades en los veranos, en las vacaciones de invierno, así que también ha sido parte de mi formación sacerdotal. Decía el padre Ariel anoche que, bueno, digamos, los primeros momentos estuvo aquí. Sí, yo vine en los años 2010, 2011 y 2012, en los veranos que hacíamos campamentos con los chicos que habían recibido la confirmación y con algunos que habían recibido la comunión en los campos de la familia Reinal. Ahí, durante tres años seguidos, vine y compartimos actividades y cosas. Entonces, un montón de gente ya la fui conociendo con el padre Ariel. Siempre hemos sido muy cercanos porque el año antes que viniera a vivir él aquí a General de Valle fue párroco mío en el barrio Alberti de Río Cuarto, así que de ahí nos conocemos y compartimos actividades. Y después, la última vez que vine fue cuando se consagró el templo, en el año 2014. Así que, bueno, siempre ha habido una relación ahí muy linda con la gente de la de Valle. Bueno, Padre Ignacio, ese airecito especial que tiene San Pacho, ¿no? Porque usted oriundo de San Pacho, salen muchos curas de ahí. Han salido muchos. Ahora hace un tiempo que no... Yo rompí la racha de 14 años sin ordenaciones. Sí, han salido muchos. Es un pueblo que tiene una devoción muy fuerte a la Virgen y una devoción comunitaria muy grande. Y eso es lo que ha hecho que muchos nos llamara la atención este camino. Y después de un tiempo de discernimiento, un tiempo de pensar, un tiempo de rezar, hemos descubierto que Dios nos ha llamado para esto. Y bueno, acá estamos. Orgullo de los padres, de los hermanos. ¿Qué tiene que ver con el periodista más conocido de toda la región como Minguito Amaya? Bueno, sí. Minguito y Viviana son mis padres. Obviamente, mi papá hace poco, en junio, fue reconocido por la legislatura de la provincia por sus más de 30 años de trayectoria. Así que mucho de lo que soy, obviamente, en realidad gran parte de lo que soy, tiene que ver con mi familia, una familia que además ha estado ligada a la parroquia. Y la semana pasada, el martes 15 pasado, estuve compartiendo la fiesta patronal de General DS y haciendo la animación de la procesión. Y charlábamos con mi papá, que había gente que había visto los videos y le decía Mingo, es igual que vos. O de tal palo a tal astilla, como cuando mi papá animaba las procesiones de la consola, te digo, que uno no puede olvidarse de lo que ha aprendido en su casa. Y lo que ha aprendido en su casa y en su comunidad, es lo que también lo hace ser a uno lo que es actualmente. No porque uno esté predeterminado, sino que las cosas buenas uno las ha sabido aprovechar y ha ido enriqueciendo y fortaleciendo desde ese pilar que ha sido la familia, que es tan importante. Claro, que es tan importante en estos tiempos que vivimos. Y como joven, como cura joven, vamos a decir así, la religión católica, ¿no? Este agüita que le ha dado un aliciente con el Papa Francisco, es como que se ha apuntalado un poco mejor en estos últimos años. ¿Qué opinión tiene usted como cura joven, digamos? Bueno, es cierto que el Papa Francisco ha sido para nosotros un aire fresco. Tendremos que aprender a mirar al Papa, no desde la política. Nosotros los argentinos, parece que todo se va desde un lado o del otro, ¿no? Y cuando parece que Francisco va para un lado, en realidad es mucho más inteligente de lo que nosotros creemos. Y en realidad piensa más en el bien del país. De hecho, el que lo acusa a Francisco de ser kirchnerista es porque nunca lo escuchó antes de ser Papa, ¿no? Y tampoco conoce lo que es el Evangelio. Jesús ha sido siempre una persona que va en búsqueda de aquellas ovejas descarriadas. Y no solamente de un lado, en esta onda de la grieta, ¿no? No solamente de un lado, sino de ambos lados. Tiene muchísimos amigos el Papa que forman parte del actual gobierno y que lo han ido a ver y que no han salido a las entrevistas y las conversaciones. Pero bueno, definirlo al Papa desde la política es un error. Hay que definirlo como un líder religioso, una persona que tiene su fe anclada en el Evangelio, que trata de seguir a Jesús y que después para todo el mundo, porque todo el mundo lo tiene como un gran referente. Todos los presidentes más importantes del mundo se han reunido con él, le han pedido consejo, que después lo cumplan o no es otra cosa, ¿no? Pero lo han ido a entrevistar y él es un factor clave en la paz mundial y en la lucha de los refugiados. Bueno, ha detenido el no, pero ha hecho acciones a favor de la paz en Siria, ha hecho acciones a favor de la paz entre Cuba y Estados Unidos. Y Francisco también ha hecho muchas gestiones en Venezuela, aunque no se conocen, aunque no se digan muchas cosas que van ocultas. El Papa no solamente habla públicamente, sino que trabaja a veces un poco más en la sombra. Y para nosotros sigue siendo aquel que nos vuelve a recordar que el centro es Jesús, que hay que volver a Dios y que desde ahí vamos a poder encontrar la paz. Si no, se nos va a hacer muy cuesta arriba. Hoy comienza la novenita de los niños y vamos a hablar de los jóvenes. Usted como joven también me gustaría un mensaje, ¿no? Porque creo que los jóvenes cuando le damos oportunidades pueden hacer un montón de cosas. Y lo estamos viendo en la Iglesia Católica, ¿no? Aquí en Levalle, en la región, cómo están trabajando, cómo se esmeran, ¿no? Por hacer, digamos, llegar con el mensaje a los que más lo necesitan, en este caso los ancianos por ahí, a los enfermos. Creo que esto también es una luz, ¿no? Que nos ilumina a todos, con los jóvenes. Cuando le damos oportunidad son capaces de hacer mucho leído, como dice el Papa, ¿no? Exactamente. Te hay un potencial muy grande ahí. ¿Qué es lo que nos pasó? Mucho tiempo nos centramos, que tenía que ver con una época, ¿no? Pero mucho tiempo nos centramos en la moral, en comportamientos, en actitudes, en gestos. Y no nos dimos cuenta de que el centro de la historia, que antes de anunciar eso, o lo que hay que profundizar, es encontrarnos con un Cristo vivo. Nosotros creemos en un Dios que está cercano a nosotros, en un Dios hecho carne, en un Dios hecho hombre, que sufrió, que murió, que padeció, pero que está vivo, que ha resucitado. Y podemos descubrir de que aquellos anhelos más profundos que tiene el corazón, aquellos anhelos más profundos que están en el corazón de un joven, en ese espíritu, en esas ganas de hacer cosas, en ese espíritu de sentirse reconocido, sentirse valorado, en este espíritu de querer compartir la vida con otros, sabemos que el que puede llenar ese vacío que se genera en el corazón es Jesús. Sabemos que Jesús viene a cambiarnos la historia, que viene a cambiarnos la vida, y por eso los chicos que se juntan ahora, que se han juntado en el sur de la provincia, en tantos lugares, y que en enero se van a juntar acá en el valle, hacen eso porque han podido descubrir a un Dios que les ha cambiado la vida. Y en un Dios que no condena, en un Dios que fortalece, en un Dios que anima, en un Dios que sostiene, y eso es lo que creemos. Y ese es nuestro anuncio, y es algo que podemos empezar a vivir de chicos. Entonces, es dejar de preocuparnos por si soy tal o cual cosa, sino que más bien encontrarme con ese Dios vivo, que me ama profundamente, que dio su vida por mí, que quiere salvarme, y que además me dice, bueno, te equivocaste en algún momento, no importa, habrá que reparar y ponerse de pie y darle para adelante. Y bueno, el mensaje a la familia también, padre, de la que estamos. Bueno, las familias hoy en día viven muchísimas realidades. Creo que no todos quisieran vivirlas así, pero es lo que vivimos. A estas familias, descubrir de qué, métanlo a Dios, descubran esto, métanlo a Dios en medio de ustedes, métanlo a Dios en medio de la pareja, métanlo a Dios en medio de su relación con sus hijos. Porque cuando lo metemos a Dios en el medio, es como cuando nos ponemos los lentes, los que tenemos problemas de vista, y empezamos a ver distinto, empezamos a ver mejor. Dios no es ni una aspirina, ni es un calmante, sino que Dios es aquel que nos puede regalar un modo de vivir distinto. ¿Nos vamos a equivocar? Sí. Le vamos a pifiar también, pero no importa. Es un modo de poder vivir de otro modo. Entonces, las familias sepan de que Dios nos invita a vivir en comunidad, en la parroquia que es familia de familias. Y acá, la parroquia tiene que ser el lugar donde cada uno venga con su vida a cuestas. Y en un lugar donde tenemos que empezar a dejar de juzgar y acompañarnos más, porque en el fondo, el que sostiene toda la historia es el Señor, es Dios. Bien, Padre, aprovechando su gentileza, estos nueve días, vamos, estos diez días, en realidad vamos a vivir con mucha intensidad. Siempre lo hemos hecho aquí, Santa Rosa de Lima, nuestra patrona, pero la sociedad es como el que se moviliza. Entonces, ese mensaje de la sociedad, hasta el viernes creo que va a estar usted, y el resto que queda, hasta el día miércoles, que va a ser la novena patronal. El mensaje suyo a toda la comunidad. Bueno, Santa Rosa de Lima fue esta mujer que supo encontrar a Dios. Y en ese encontrar a Dios fue como vivió su vida, y es como se entiende lo que ella vivió en su vida. Entonces, lo que estamos invitados a vivir en estos nueve días de novena, y en el día de la fiesta de Santa Rosa, es poder descubrir el paso de Dios especial que hace por la comunidad de Levalle. Pasa durante todo el año, pero en estos días es más acentuado, es más fuerte, es donde nos podemos encontrar con un montón de gente, que tal vez en otro tiempo no lo vemos, es el momento del paso de Dios. Así que habrá que abrirle grande el corazón para que el Señor se pueda meter, sanar las heridas, iluminar aquellos rincones oscuros y darnos nueva vida, una vida plena. Bueno, Padre Ignacio, muchísimas gracias. Y bueno, seguramente mirando la cámara y la gente que lo está escuchando a través de la radio, aquellos que están enfermos, aquellas personas que no pueden llegarse a la novena o a misa, porque están en el campo, porque se ven impositivos y tal, me gustaría una bendición para todos ellos, que siempre lo hacemos con los que nos vienen a visitar. Bueno, agradecerte Guillermo la nota, agradecerte el poder llegar a un montón de lugares con el mensaje de Jesús. Desearles a todos que puedan encontrarse con Dios, eso es lo mejor que nos puede pasar en la vida, recibirlo es un gran gozo, una gran alegría, y poder transmitirlo es algo fundamental y es clave y nos ayuda. Sepan que el Señor está con ustedes, que los de la iglesia, no solamente los curas, sino todos los que estamos en la iglesia, a veces nos equivocamos, no nos damos cuenta porque somos limitados, pero en el fondo la iglesia la sostiene Dios y eso es lo importante. Dejen que Jesús entre sus corazones y les pedimos a Él que los bendiga, los proteja y los acompañe y los sostenga en el momento de dificultad, y les regale su alegría y su paz en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.